En este caso voy a utilizar la técnica del popote y voy a hacer un árbol de día. Primero hice unas curvas un poco antes de la mitad, de ahí empecé a pintar de azul bajo la parte de arriba. Después de que acabé de pintar la parte de arriba de azul, empecé con la de abajo. La de abajo la empecé a pintar de color amarillo. Mientras que acabé la parte de arriba y de abajo, que en este caso como les había dicho, la de arriba era color azul bajo y la de abajo era amarillo, puse una gota de negro en el color de abajo, que en este caso es el amarillo, de color negro. Y empecé a soplar con un popote para que hiciera algunas ramas. En este caso las ramas iban a ser de un manzanal. Ya que hice la mayoría de ramas, con color rojo empecé a hacer puntitos en las puntas de las ramitas, que iban a ser manzanas. Gracias por su atención.